Música Yo estuve con ellos, con los otros señores, en la playa y ellos, ahí hay mucho plástico. Ellos se pueden enrollar en algún plástico y se pueden ir y se pueden morir más allá, pero como uno no sabe, porque nosotros hemos encontrado pescado con plástico metido en el... Porque como ellos son orillas de que por lo menos el agua llega aquí y los animales salen a comer por allá. Ellos pueden enredar la pata, cualquier animal, porque hay huascas que se van y ellos por andar buscando también se pueden enredar y se les va y se les puede mochar la patica. En tiempo de agua grande, o sea, de puja que llamamos, el plástico entra en la zona manglar y se va quedando. Nosotros hacemos recuperación de eso, hacemos el mantenimiento de esos manglares recogiendo plástico, cada año lo hacemos. Las corrientes de agua, siempre la basura, el plástico lo traen acá. Tú ves el plástico en la playa y de pronto dirás, no, pues que los de aquí, los nativos, es que prácticamente somos cochinos o producimos el plástico. No, llega. Aquí internamente también, como usted ve, aquí hay un sitio donde depositar la basura. Aquí también poco a poco vamos tratando de aprender cómo manejar esa basura para darle un buen uso. Hola, mi nombre es Sergio Pardo y lidero el proyecto Plástico Precioso Uramba. En esta oportunidad estamos haciendo un trabajo de expedición científica con Robert Vivas, Laura Fúquene, del proyecto Plástico Infinito, modelo de reciclaje de plásticos a baja escala. Este proyecto es un trabajo de campo que estamos realizando en esta área protegida, Parque Nacional Natural Uramba. Hemos identificado acumulación de plásticos en zona costera, siendo esto una emergencia ambiental porque todas las playas presentan exagerada acumulación de plásticos. Estamos identificando geográficamente todos los puntos de acumulación en comunidad, identificando qué residuos estamos encontrando en estos puntos de acumulación para poder establecer estrategias de manejo. Se están encontrando botellas plásticas PET. ¿Cómo se recicla ese PET para que la comunidad pueda realmente tener herramientas para poder establecer un manejo de residuos en comunidad que a la fecha de hoy no existe? La comunidad tiene como única alternativa enterrar los residuos en esta área protegida o proceder a hacer una incineración de estos plásticos que realmente está atentando contra la fauna, contra la flora y contra la vida humana. Toda esa basura se puede reutilizar y que en un momento dado puede generar recursos, eso que nosotros creemos que no sirve para nada. Entonces esto ayudaría a eso, a crear conciencia, a no quedarnos quietos, sino también buscar dentro de la comunidad nosotros mismos cómo impulsar entre entidades que sí reciclan y nosotros poder hacer convenios o contactos con ellos. Entonces nos ayudaría a manejarlo y hacerlo correcto en cuanto al manejo de basuras y residuos. Estos son los moldes con los que hacemos nuestras piezas. Como les contaba, estamos en el Parque Nacional Uramba y aquí es el lugar donde nacen, además de las ballenas, mucha gran cantidad de animales. Entonces uno de los productos que hacemos es este, la colita de la ballena. Realmente nuestro interés no está en producir a gran cantidad de productos y convertirnos en competidores de esa gran industria, sino que lo que queremos es hacer sensibilización ambiental diciendo y entendiendo que el plástico tiene un valor. Tenemos algunas alternativas y proyectos aliados como el Cine Club o la Biblioteca Sueño Pacífico donde le damos valor a ese plástico. Por ejemplo, una entrada a cine y una limonada con un plato de crispetas tiene un valor de 5 o 10 tapas. Entonces de esa manera hacemos que el plástico tome un valor, porque el plástico no es basura, es un material. El plástico es una capacidad, una propiedad de los materiales. Que realmente lo que hace falta no es ni cultura, ni educación, sino alternativas de manejo. No hay acceso al manejo de los residuos. Todos los plásticos que pasen por nuestras manos no tienen manejo y son parte del problema, así nosotros digamos que reciclamos. Entonces ese es el objetivo del taller. Sobrevivimos haciendo este trabajo, creando un modelo pedagógico donde ofrecemos talleres de reciclaje, que la gente pueda venir a este taller, ir a la playa con nosotros, recuperar plásticos, alistar plásticos y transformar plásticos. Cerrar ese ciclo de reciclaje. Y esto es como una muestra al país, al mundo, a todos, de que el plástico sí se puede reciclar. Cerrar ese ciclo de reciclaje.